Gracias, diputado presidente. Quiero hacer algunas reflexiones sobre el resultado de la votación que se ha dado aquí y sobre lo que hemos presenciado. Hoy hemos sido testigos de un monumento a la construcción, a la contradicción, de un monumento a la incongruencia. Quiero referir con todo detalle cuál es el origen de la fracción octava del artículo 35 constitucional en su paso por las comisiones. En la Comisión de Puntos Constitucionales acordamos disminuir del 2% al 1% el porcentaje de ciudadanos registrados en el Registro Nacional de Electores para solicitar la consulta popular. Y ese no fue un acuerdo solamente del PRI, porque el PRI solo con sus votos no hubiera sido posible que sacara la aprobación correspondiente. Fue un acuerdo construido tanto con el PAN como con una parte del PRD. Tengo que decirlo y precisarlo en este último caso, porque así se ha presentado la manera de votar en este último partido. Y el 12 de octubre de este año, hace unos días, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, disminuimos también en un acuerdo con el PAN y con el PRD del 40 al 25% el umbral de participación necesario para que la consulta popular tenga efectos vinculantes. No pocos, muchísimos, muchos, de los que aquí han votado en contra del proyecto de dictamen en sus términos, como la Presidencia lo sometió a votación, votaron a favor de ese dictamen en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales. Háganse cargo de la contradicción, de la incongruencia en la que están incurriendo. Allá votaron de una manera y aquí están votando de otra. Lo que se puso a consideración y a votación por la Presidencia de la Mesa Directiva fue el proyecto de dictamen en sus términos. Y el proyecto de dictamen en sus términos fue votado por diputados del PAN y diputados del PRD en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales. Por eso hoy hemos sido testigos de un monumento a la incongruencia y de un monumento a la contradicción. No son capaces de sostener ni su propio voto, diputados del PAN y del PRD. No son capaces de sostener su voto. Háganse cargo.